Bueno, dentro de las jornadas de la piedra natural que tenemos programadas durante estas dos semanas, hoy ha tenido inicio la jornada técnica para la presentación del proyecto Receslurri, un proyecto que, bueno, como hemos venido diciendo y ya la gente ha podido conocer, se basa en la reutilización de los lodos de la piedra natural para conseguir un partido y que al final sacarle un partido a esos lodos y que al final lo que hasta ahora venía siendo un problema, pues a través de este proyecto, la verdad es que ilusionante, se convierta en una oportunidad. Acaban de tener lugar lo que son las bienvenidas y las presentaciones de los ponentes y a lo largo del día se hablará largo y tendido de todo lo que conlleva el proyecto Receslurri y de, como digo, las oportunidades que se presentan a partir de ahora con la problemática de los residuos de los lodos.